La educación conducida para niños con parálisis cerebral es una técnica que con buenos resultados se ha implementado en Morelos por la Asociación Con Nosotros, dedicada a la implementación de una enseñanza y formación especial para niños y jóvenes que son ahora ejemplo de superación. Voz es, jueves, 13 horas. El canal de Morelos.